Vos me metiste en este quilombo la concha de tu reputa madre que te parió y la reputísima madre que te parió. Jodete hijo de mil putas. Hasta la concha de tu hermana, la puta que te recontra parió. Nace la cangura, la concha de tu hermana. Cordobés y la reputa madre que te recontra mil parió. Y la reputa madre que te remil parió. A la venguerada que me parió. A el tiempo, todos vamos a hacer. Ay qué bueno que Santiago me está ahí. Santiago me está ahí ¿no? Nos sos hija de provisión. La concha de tu madre negro de mierda. Qué mierda es eso poruro p...